Bildu es un partido que no debería existir porque es la marca política de ETA. ETA tiene un proyecto político. Antes lo defendía con las pistolas y con las bombas y gracias al Partido Socialista ahora lo defiende desde las instituciones. Y Vox es el partido de Ortega Lara. Es un partido fundado por víctimas del terrorismo. Y Óscar Puente pertenece a un partido que pacta con ETA. Entonces, las distancias son abismales entre uno y otro. Entre uno que no debería existir por su cometido, que es el desmantelamiento de la nación española, por la ruptura de España y por estar integrado por terroristas. Y esto no lo digo yo, es un dato objetivo.